El sábado por la mañana, en el campo de fútbol del Instituto Adolfo Bejol, se realizaron los partidos de ida de las series semifinales del torneo Máster de Fútbol. Estos son dos partidos, ida y vuelta. Hoy es el primer partido entre ocho días. Igual los mismos equipos, solo que se invierten las horas. Y según los resultados y todos los ganadores de la escada llave, pasarían a la final y los perdedores a pelear el tercero y cuarto. Efectivamente, lo que pasa es que como ya cuando es semifinales, siempre a veces se dan un poquito de roces y la situación es normal porque todos los equipos quieren estar en la final. Pero sí, como dice usted, efectivamente ya se ve un poquito más de garra, de empeño, de ganas y deseos porque cada equipo, como le repito, quiere estar en la final. Los encuentros de vuelta se realizarán el próximo fin de semana. Los equipos están mentalizados en lograr revertir la situación para estar en la gran final. Pues ahorita en semifinales, lamentablemente, perdemos hoy 3-0, pero todavía estamos en la jugada. Entre ocho días tenemos el partido de vuelta. Pues mire, para nosotros fue algo muy especial porque muchos ya no teníamos la oportunidad de jugar, pero vino este campeonato y nos abrió la oportunidad. Y mire que gracias a Dios hemos estado ahí divirtiéndonos y disfrutando a pesar de nuestros añitos. Los premios serán copas que han sido diseñadas para este certamen futbolístico, que cada vez toma mayor auge en la cabecera departamental de San Marcos. Para el domingo en horario vespertino, los gallos recibieron al Deportivo Nueva Concepción. Los dirigidos por Javier González iniciaron perdiendo, pero después vino la reacción checana con anotaciones de John Castillo. Contento, pero no satisfecho porque tenés para matar, es un poquito de inteligencia para romper las líneas, pero a veces el fútbol te da eso, que con la pelotita te pones un poco nervioso. Entonces, primeramente Dios se corrige porque hemos metido goles y resultando nosotros teniendo el 3-2 ya en dos partidos, entonces cuesta. Pero muy contento con la victoria, lo que necesita el equipo y primero Dios seguimos trabajando ya para el miércoles. El equipo se vio bien y se mostró agresivo con la buena actitud y participación de jugadores jóvenes nacidos en tierras sanpedranas que dejaron todo dentro de la cancha. No, pues sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar, que tantas ganas había tenido de anotar y gracias a Dios se me dio. Lo motiva a uno y una confianza grande que le da a uno de poder seguir adelante y seguir luchando y trabajar en lo mismo. Bueno, sí, la verdad un poco complicado, pero gracias a Dios sacamos el resultado. No, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad al profe y la confianza y ya está. La nueva Concepción es un equipo difícil que vino a proponer y puso en aprietos al cuadro local, que logró anotaciones por medio de John Castillo en dos ocasiones y Estuardo Fuentes de tiro libre. Hoy nos afectó la verdad las dos expulsiones y los errores que te digo en la portería, pero primeramente vamos a trabajar para poder sacar los resultados de visita, que te digo que cuesta mucho, pero para los árbitros la verdad que hace valer mucho la localidad, si te das cuenta casi siempre los equipos locales ganan. No nos marcan ese penal que debería haber marcado, no importa el minuto, si es penal es penal, lo tienen que marcar. El marcador final fue de 3 a 2 y los gallos llegan a 6 puntos en el presente torneo clausura. Ahora se viene jornada media semana. Deportivo San Pedro visita al cuadro de Ayutlá. ¡Suscríbete al canal!